Hola amigos, estoy en un taller de coches en El Mecánico. Miramos cómo están arreglando las ruedas de un coche amarillo. Acaba, acaba. ¿Cómo baja? Oh, está siendo un día duro. Hoy no puedo ir ni a comer, casi. Anda, márchate a comer. Ya me quedo yo vigilando el taller. Oh, Hex. Hola, Venten. Hex ha estado aquí. Ha tirado coches desde el camión portador. Transformación. Ven aquí, Hex. Ven aquí. No, no. Te tengo, te tengo. Siempre podré contigo. Jejejeje. Ja, 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 ja. Josep, necesito cambiar las ruedas. Ben 10, pon el coche en la base. Jop, jop. ¿Tienes con las llantas negras? Sí, claro, aquí tenemos todo tipo de ruedas Aquí las tienes ¡Qué bonitas! ¡Uff! Esta es la última Ahora hay que poner las negras en el vehículo Voy a repasar que todo esté bien ¡Bendiez, tu coche! ¡Está listo! ¡Te lo bajo! ¡Pero Benten! ¡Está a punto de llover! ¡Necesitas el cobertizo! ¡Sí! ¡Ahora está listo! ¡Adiós, rep! ¡No! ¡Bendiez! ¡Espera! ¡Te tengo que poner aire en las ruedas! Y ahora te limpiaré los faros ¡Ahora te puedes ir! ¡Adiós, amigos! Peques Hola Sé que os gustan mucho los vídeos Aquí tenéis cuatro opciones Mirad, mirad Este de aquí O tal vez os gusta más este de aquí O a lo mejor os gusta este de aquí O a lo mejor este de aquí Por favor, suscribiros a mi canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!